Y que no saben, una fuente de primer plano, de hecho del interior del equipo me está hablando, me dice No sabemos si vuelve a primer plano ni a SQP, todo está en veremos Lo que si no le gustó al equipo que dijera esto a la prensa, siendo que no habían dicho nada oficial ¿Eso es el equipo de primer plano o de SQP? De primer plano O sea, no le gustó que él diera una entrevista al diario La Segunda en donde contaba efectivamente los motivos por los cuales renunciaba al espacio Justamente Bueno, ya no hay nada más que hacer porque finalmente tengo entendido que los ejecutivos aceptaron esta decisión que tomó Ignacio Gutiérrez Pero en el fondo querían dar, la noticia la quería dar el canal y no que él se adelantara y dijera esto ¿Eso es lo que le molesta? Como ya llegando a la mitad de noviembre, no deberían tener claro que van a ser cada cual en el próximo año Porque en el caso de que Francisca García Agüero continúe en primer plano con Jordi, ¿va a llegar un tercero Agüela? ¿Hay posibilidad de que llegue alguien a reemplazar a Ignacio? Bueno, ustedes saben que en televisión todo el mundo... ¿La Malú o no? Podría ser Podría ser No, pero en todo caso es verdad lo que tú dices, Julia Y ellos tienen perfectamente claro lo que va a ocurrir Si yo creo que aquí hay una diferencia entre los momentos que elige la dirección de un canal para hacerle público Para contarle a los demás la situación Y otra cosa es que ellos tienen perfectamente claro que ninguno de los tres sigue en primer plano Jordi tampoco Jordi Castel es el único que el canal quiere que siga, pero que él no quiere seguir Cada uno es una situación distinta El canal quiere blindar a su personaje, Francisca García Agüero Sacándola de ahí, poniendo a Catalina Pulido en su lugar para darle más glamour Estoy hablando de lo que ellos opinan, ¿ya? Para darle más glamour al espacio y convertirlo en un espacio más amigable ¿Por qué la farándula le tiene miedo? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pero a la gente se le quitan con... No, si la declaración es la solución Tiene el caso conserva, bastan 20 milloncitos para que la gente se le quite el asco Pero si le tiene miedo El asco a la farándula, el miedo a la farándula se quita rápido Rápido, 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 es una enfermedad que se quita rápido En este caso aquí lo que se intenta es blindar a Francisca García Huidobro como personaje televisivo Llevándola a ese cupé Que yo creo que es estupendo ¿Ya? Pero no me estoy refiriendo a lo que yo creo Sacar a Ignacio Gutiérrez de pantalla Deshacerse de él La idea era hacerlo buenamente Pero aparece esta sorpresa que Ignacio Gutiérrez se adelanta Y aparece él renunciando a primer plano Y dice que está negociando con Mega Pero no está renunciando a negociar La verdad es que esto podría ser la salida definitiva de Ignacio Por un buen rato de la televisión, aparentemente Y en el caso de Jordi Castel La idea es que el canal quiere que siga en primer plano Porque es el único bien evaluado en ese espacio De los tres Pero él no quiere seguir Pero dicen que ya habría grabado supuestamente Él concatapulido a un piloto Y que además a este trío soñado Que tendrían quizás las cabezas de este estelar Le querían agregar a Cristian Sánchez ¿Es así? Pero Cristian dijo que no al parecer Hace dos años dijo que no Lo que pasa es que Cristian Hace mucho tiempo que él quiere salir de la farándula Para él salir de ese cupé Y pasar al matinal era un gran paso Cuando llega a televisión También rechaza el ser rostro de primer plano en su momento Pero ahora están en una condición en que también el canal les está imponiendo Y de alguna forma les estarían imponiendo el animar ese cupé Junto a Francisca García Huidobro Y el hacerse cargo de primer plano en este trío Con Catapulido y con Jordi Cárdenas La dupla en los programas de farándula no sirven Si no mirenme a mí ¡Ah, no! ¡No, no sirven! Alguien tiene que liderar Solo Francisca Bueno, tú tienes mucho que ver Ya empezamos una cuestión casi interna Efectivamente la idea que hay Es mi culpa ahora la cuestión Hacer una conducción más parecida a la que existe acá Unipersonal en realidad No con Cristian Sánchez Es mi información Y lo otro es que yo entiendo que lo que Cristian Sánchez dijo Es como la mitad de lo que está diciendo la maestrita Lo que él dijo es En las actuales condiciones Yo no quiero conducir primer plano Si cambian esas condiciones Y se convierte ¿Pero cuáles son las condiciones? ¿El equipo o los animadores? No, no, no Con el equipo no hay ningún problema Si el equipo es muy bueno Eso no es indiscutible Que el equipo de primer plano Y hay un trabajo con ellos que en Amazonas Además Yo creo que no es ese el problema Para resumirlo porque es más largo Lo que quiere Cristian es Primero salir del matinal ¿Por qué? En principio porque no le gusta conducir con Eva Pero incluso si cambiara a Eva No le acomoda ese espacio No le ha quedado cómodo ¿Ya? Y matinal ya O sea, Cristian ya había animado a Matinal En Canal 13 Y le gustaba bastante Que era lo que él aspiraba yo creo Sí, pero depende de la compañía que tenga como duda Para él ha sido malo Para él ha sido muy malo este año Lo ha dañado Lo que Cristian estaría dispuesto a hacer Es a sumarse al equipo de conductores de primer plano En tanto se convirtiera en un estelar de farándula amigable Ya ¿Cómo lo es ahora? ¿Cómo les ocupe el año pasado? ¿Qué hizo eso? ¿Cómo lo es hoy en día? Yo no entiendo eso Yo no entiendo así que no se los puedo explicar mucho Es que abuela usted trabaja en el programa Que hace las preguntas malahondicas Que hace las preguntas que hay que hacer según Vivi Cruz Y por eso usted no lo entiende Pero hay un programa de farándula que son más amigables Claro, pero esos programas están pasados de moda Eran como la época de la década de los ochentos Bueno, es que el primer plano cuando mejor le fuera Cuando se pelean ahí en el estudio Y que venga el hermano Que venga la amiga ¿Qué es el común? Gracias.